Estar con ustedes y compartir los productos editoriales que presentaremos en el marco de nuestro proyecto en lineal Producción Científica para la Toma de Decisiones, nuestra razón de ser. También nos sentimos muy orgullosos de decirles que lo que presentamos acá está validado, certificado, construido por décadas, por años con toda la experiencia y experticia de todos y cada uno de ustedes y quienes no se encuentran en este momento y que estuvieron en ese camino, en esa construcción para llegar a estas metodologías también les estamos muy agradecidos. Hoy este evento encierra perfectamente una de las funciones de esta entidad, el IDEAM, la producción científica para la Toma de Decisiones. Hoy el país saluda que estas nuevas obras lleguen a las manos de comunidades académicas, científicas y de cualquier colombiano que quiera enterarse por sus estudios ambientales. Una de estas obras muy esperadas es el Mapa Nacional de Coberturas de la Tierra, un esfuerzo institucional del Sistema Nacional Ambiental, del SINA, que en su versión 2018 contó por la participación de Parques Nacionales Naturales, el Instituto CINCI y el IDEAM. Es de nuestro conocimiento la necesidad e importancia de mantener actualizado este mapa de coberturas. Por ello estamos proponiendo desarrollar un proceso institucional en el cual permita alimentar de forma continua, ágil y oportuna esta información para la administración, gestión, seguimiento y control que desarrolle o implemente los diferentes actores públicos y privados del país. Buenas tardes para todos, doctora Yolanda. Para mí es un gusto y un placer estar en este auditorio del IDEAM. También quiero, además de saludarla, felicitarla a usted y a su equipo de trabajo por esta afortunada producción científica que hoy nos presenta al país, a la toma de decisiones, a los sectores. Pero fundamentalmente yo tengo que destacar aquí el papel del conocimiento científico, el papel de la ciencia, el papel de los institutos de investigación y, por supuesto, cómo desde los institutos de investigación hacemos un equipo fuerte e importante para contribuir a que estos informes que hoy se presentan sean no solamente leídos por los técnicos y por los investigadores, sino que también tengan un impacto en la sociedad en general y, por supuesto, en los tomadores de decisiones, como ustedes lo han dicho. Desde esta misma perspectiva, el Grupo de Investigación y Gestión de Información Ambiental, Sonificación, Restauración Ecológica y Cambio Climático del CINCHI brinda a las entidades también y a los tomadores de decisiones y a los colombianos en general la actualización de los resultados del monitoreo de las coberturas de la tierra. Yo aquí tengo que reconocer el papel de una persona muy conocida que se llama Uriel Murcia, quien es el coordinador de este programa. Acá me acompaña también Jorge Eliezer Arias. Ellos tienen un equipo grande de personas que también hacen toda la sistematización de esta información. Nosotros actualmente contamos con información de coberturas actualizadas al 2020 y aportamos para que el país tenga un cubrimiento completo con datos actualizados y oportunos. Nosotros tenemos disponible esta información a través de la plataforma del CINCHI y tenemos una línea directa a www.catac.co. Finalmente, tenemos un desafío enorme. Uno, por seguir posicionando el conocimiento científico para la toma de decisiones, para mejorar, por supuesto, nuestra gestión territorial, nuestra gestión regional. Y me parece que hoy, aunque el día está muy lluvioso, es un día cálido para nosotros porque estamos presentando un esfuerzo de CINA, un esfuerzo interinstitucional y un esfuerzo generado por gente con conocimiento, por gente con calidad académica, que nos permite llegar a diferentes puntos del territorio nacional de manera clara, concreta, oportuna y sobre todo verdadera. Doctora Yolanda y señores aquí presentes y quienes nos ven allá a través de las cámaras, reciban un abrazo de verdad afectuoso. Nos sentimos totalmente contentos de entregar y de haber contribuido desde el Instituto CINCHI a tener esta visión de país que tenemos a través del mapa de coberturas y del informe anual del Estado de los Recursos Naturales. Muchas gracias por su atención. Gracias.